Durante la gira por el noreste de la entidad se anunció en el municipio de China el primer apoyo que facilitará agua para el área metropolitana de Monterrey. El gobernador Samuel García Sepúlveda agradeció al distrito de Riego 031, con sede en Elegido Las Lajas, por mostrar interés y destacó que dicho municipio se convertirá en ejemplo de otras regiones de la entidad. En dos o tres años van a voltear a ver la prosperidad de la zona, del riego, de la agricultura, del ganado y van a decir, espero equivocarme, los hubiéramos ayudado cuando ocupaban y miren cómo se multiplicaron los panes. Por su parte, el representante del distrito 031, Oscar Tijerina, señaló que espera contar con el apoyo del gobernador para modernizar China. Queremos que te compromesas con nosotros, ayudarnos a modernizar el sistema de riego, porque tenemos 75 años, tenemos más de 30 años que no recibimos un apoyo del gobierno. Durante la gira también presentaron el proyecto de un centro turístico deportivo cerca de la presa El Cuchillo, el cual contribuirá al entrenamiento y desarrollo de los atletas y a que los jóvenes tengan áreas recreativas. Porque acabamos de ganar el medallero nacional como estado el año pasado y no lo vamos a soltar y el reto es mantenerlo. Queremos que aquí en China tenemos una presa muy grande para que se ejerciten y practiquen los deportes de agua, los deportes de balonmano de playa, de canotaje, de fútbol de playa, pesca deportiva, remo, triatlón, vela y que vengan muchas más. En el municipio de Melchorocampo, el mandatario estatal entregó equipamiento a Protección Civil Municipal al inaugurar las instalaciones de la corporación local. Con imágenes de Arón Armenta, Shirley Hernández, Noticias 28.